Este nuevo equipo llamado dinamómetro de chasis permitirá a investigadores de la Escuela de Ingeniería Mecánica realizar estudios acerca del comportamiento de los vehículos con diferentes combustibles, sobre emisión de gases y potencia. Es un dinamómetro de chasis, se llama así, porque precisamente la característica principal que tiene es que se introduce todo el vehículo y se pueden realizar pruebas principalmente de torque, de potencia, e incluso este que hemos adquirido en la escuela, pues permite también hacer pruebas de consumo de combustible, por ejemplo, porque se pueden reproducir ciclos de conducción. De acuerdo con Jimer Rojas, director de la Escuela de Ingeniería Mecánica, el dinamómetro de chasis costó alrededor de 80 millones de colones y traerá grandes beneficios para la escuela. Sin duda es un equipo muy importante para la escuela, para los estudiantes, en este equipo se pueden realizar investigación con sus tesis de grado, inclusive en los cursos, en cursos como elementos de máquinas, diseño de máquinas, mecanismos, dinámica de máquinas, están asociados a esos. También los cursos de termodinámica, transferencia de calor. ¿Por qué? Porque en eso se puede ver los mecanismos del carro, cómo interactúan con el dinamómetro y también cuáles son las emisiones, los gases que estos están produciendo. Instituciones como el COSEBI, el Ministerio de Ambiente y Energía y hasta el mismo Gobierno de la República podrá contar con estudios especializados realizados con este nuevo recurso. Incluso servirá para realizar investigaciones en el tema de la descarbonización. ¡Gracias!